También tan importante como este derrumbe en particular, estamos trabajando en vivo. Sí, es un pedacito más, como que se va desprendiendo, estamos en un momento de crecida importante del río Paraná, quizás eso influya, pero esto lleva un tiempo ya, las obras no se hicieron y se sigue derrumbando. Maxi Ariza, trabaja en el lugar Maxi, hola, buen mediodía. Analia, Juan Pedro, y estamos parados sobre pilotes del año 1800, para que ustedes también puedan comprender, para que lo puedan comprender cada uno en sus casas, sobre el peligro que corre la explanada del Parque España. Tenemos que hablar de que se dio durante esta madrugada otra gran parcela frente al Teatro Príncipe de Asturias, muy cercano a las escalinatas. ¿Por qué nombramos las escalinatas? Primero porque simbólicamente es prácticamente el ingreso al teatro, y por otro lado, porque en ese lugar varias personas durante las noches se acuestan a dormir, porque tienen una especie de techo y porque de alguna forma se encuentran un poco más reparados. Luego estas personas son corridos por personal de Secretaría de Control. Sin embargo, en un montón de madrugadas hay personas que pasan sus horas en ese lugar. Es muy peligroso, sobre todo por la cercanía que hay hacia donde fue este nuevo derrumbe. Derrumbe que pudimos observar nosotros a través de imágenes aéreas y que realmente nos ha impactado, por aquello que dejó, por las huellas que aparecieron de momentos anteriores donde tuvimos que hablar de este tipo de siniestro, y también por lo que acaba de acontecer hace apenas algunas horas. Mientras realizábamos nuestro vistaje con esas imágenes aéreas, observábamos también que empezaba a ceder aquel material, aquella tierra que hay por debajo, por ejemplo, de esta explanada donde estamos nosotros, en el marco de esta creciente, en el marco de un oleaje que es constante. Hoy, por ejemplo, un día como hoy, con viento también que aparece dentro de este panorama, vemos un gran movimiento del río Paraná y eso es parte también de lo que hace que de a poco se vaya desgastando cada uno de esos metros de terreno que se van perdiendo. Se fueron perdiendo ya desde el año 2021, por lo menos fue la primera dentro de esta nueva etapa que se pudo registrar con las caídas. Entonces, afortunadamente no tuvimos que lamentar víctimas fatales, pero sí tenemos que observar que dentro de lo que es la imagen de esta explanada se pierden metros justamente de piso, de suelo, y también se empiezan a perder aquellas barreras protectoras que evitan que la gente, por ejemplo, pueda caer al río. Imagínense ustedes si nos encontramos con todo ese panorama a lo largo de toda la explanada. La explanada que tuvo su remodelación hace algunos años, sin embargo, lo que son los cimientos, los cimientos, muchos son postes de madera del año 1800. Imagínense ustedes con el Paraná, con su variación cíclica, que algunos años tenemos algunas bajantes, tuvimos la sequía histórica y lo hemos observado durante todo principio de este año, y ahora con esta creciente y así sucesivamente a lo largo de los años, han producido un desgaste en cada uno de estos pilotes que llevan a lo que es esta situación, que se caiga la explanada, que tenga complicaciones, y que, por ejemplo, el edificio se encuentre cada vez más en peligro. ¿Por qué lo decimos? Porque es un lugar donde está el teatro, donde hay una escuela, donde hay actividades culturales, donde hay un montón de personas transitando, y que no solamente desde lo estructural han tenido que modificar, sino también en cada una de sus tareas que aparecen en su agenda. Hablábamos hace instantes con Guillermo Hernández, quien es el coordinador del Complejo Parque España, y esto es lo que decían en relación a esta caída del territorio. Se viene ocurriendo desde julio del 2021, cuando esto se derrumbó. Acá en el 2007 se hicieron 700 metros de esplanada nueva, piloteada sobre pilotes de cemento. Lamentablemente, los últimos 30 metros dejaron los pilotes de madera de 1882, insólito, no sé por qué. La bajante del río, todo eso generó que hubiera un derrumbe. Son dos edificios distintos. El edificio del Complejo está hecho sobre 378 pilotes de 30 metros. Está incólume, no tiene ningún problema. El problema es que está contiguo al teatro. ¿Qué nos ha posibilitado? Que el teatro no tenga ingreso, hay que ingresar por el patio de los cipreses, y era una de las tres salidas de emergencia, quedaron dos, con los cuales hubo que reducir la capacidad del teatro a 300 personas, y estamos desde hace dos años y medio sin aire acondicionado. El aire existe, pero como cayó la bomba, hay que reponerla. ¿Qué ha pasado ahora? Que esto sigue desmoronándose hasta el edificio. ¿Hoy corre el riesgo el edificio? El riesgo es que esta obra no puede ser utilizada en su totalidad, que la mayor inversión de España en América y posiblemente en el mundo cultural y educativo, yo siempre digo, no está ni en Nueva York, ni en París, ni en Londres, ni en Tokio, ni en México, Distrito Federal, ni en Buenos Aires, está en Rosario. La obra que abrió la ciudad al río, que generó un nuevo proyecto urbanístico, hoy no hayamos recibido en su momento del gobierno nacional que había hecho esto, la reparación. Ahora, ¿quién se tiene que hacer cargo de las obras? Esto es una obra del gobierno nacional. ¿Y ante este panorama, sin obra pública? Ante este panorama, creo que tendremos que reponer el aire y hacer un pasadizo que sirva de ingreso y egreso del teatro, una obra momentánea. ¿Serán en cargo ustedes? ¿Ustedes? ¿Es mucha plata? No, estoy hablando ante esta circunstancia de buscar una alternativa media hasta que se haga la obra definitiva. Gerardo, usted hizo referencia recién a los pilotes puntualmente, ¿es negligencia, impericia? Alguien lo tendrá que investigar. ¿Qué pasó que hicieron 700 metros y dejaron pilotes de 1882 justo en la zona contigua al teatro? Lamentable, una mala praxis, por lo menos. Observábamos qué sucedía, también conocimientos por debajo, porque hay una gran creciente actualmente del río Paraná. ¿De qué manera está afectando? No, la creciente, al contrario, contiene. En ese sentido, creo que parte de la baja que hubo afectó más al derrumbe. Peor fue la bajante que la creciente. La creciente. Pero el tema es, primero, buscar la gran solución de fondo, y la intermedia y buscar una solución para que el centro cultural tenga su teatro en pleno funcionamiento. ¿A esta explanada dónde estamos? ¿Es complicado? ¿Tiene que seguir circulando la gente? No, la explanada, esta parte... No corre riesgo. No corre riesgo. El tema está en la zona... Esto está hecho sobre pilotos de cemento. Se cayó lo otro, lamentablemente. Hay una cuestión social. Había gente, también nos comentaban distintos trabajadores, que estaban durmiendo ahí cercano a las escalinatas, o lo solían hacer durante estas últimas noches. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Cuánto peligro se corre y cómo se lo enfrenta? El control urbano, cada vez que vemos gente y llamamos, viene y los retira. Es decir, en ese sentido, el control urbano, por suerte, nos atiende, y además le hace entender que no es un lugar seguro para que estén durmiendo. Así que eso se cumple diariamente. ¿Cuál es la recomendación para las personas que visiten el parque? ¿Hasta dónde se pueden acercar? Justamente donde están acá estos muros, una zona donde venimos a trabajar, ingresamos al patio Los Cipreses, la escalinata se puede seguir usando perfectamente. El edificio fue bien construido. Lamentablemente esto tuvo una deficiencia del gobierno nacional de ese momento, y bueno, ¿quién no lo hicieron? Obras públicas o el que haya sido. Y entre todos, proclamar que esta obra, la ciudad merece que esto se solucione.